hola amigos en este vídeo veremos sobre cómo crear un acumulado total en power bi ok bueno lo que haremos es crear un acumulado total para esto yo tengo un acumulado utilizando la función days to itd por aquí tengo ya la medida creada y simplemente es utilizando la función calculate calculamos las ventas y aplicamos un filtro con esta función de inteligencia de tiempo que se llama days to itd lo que voy a hacer aquí es crear un cálculo similar pero que tenga un comportamiento diferente ya que este cálculo de acumulado se reinicia cada inicio de año ok no tengo un total general que es el que necesito ahora para que puede servir este total general puede ser que utilicemos queramos ver las ventas el balance de un inventario el stock de algún almacén o algo así o cualquier cálculo donde necesitemos ver durante todo el periodo de tiempo las ventas como se han ido incrementando incrementando ok o acumulado bien entonces lo que haremos es crear una medida que me permita ver esta información lo que voy a hacer es dar en la opción de nueva medida y voy a crear este acumulado total ok para ello necesito cambiar un poco la lógica del cálculo en la media se va a llamar ventas venta acumulada total y va a ser igual a lo que voy a hacer es que voy a identificar cuál es mi último valor en el contexto de filtro en este caso estoy trabajando con la columna de fechas de la tabla day aunque estoy representando lo que es el mes pero internamente con la jerarquía lo que voy a hacer es voy a identificar cuál es la última fecha visible en cada mes para eso necesito utilizar la función bueno identificar almacenar en una variable esta última fecha ok se va a llamar la variable última fecha y va a ser igual a la función max date day ok aquí lo que estoy haciendo es que estoy almacenando la última fecha visible en el contexto de filtro ok ahora lo que voy a hacer es que voy simplemente escribir la función una variable más que se va a llamar var result y simplemente lo que voy a hacer es que voy a calcular las ventas ventas monto de ventas y aquí voy a cambiar el filtro que estoy aplicando en mi contexto de filtro con la con calcule ok anteriormente lo que hice fue simplemente invocar la función de htd le proporcioné la columna y de esa manera obtengo ese acumulado sin embargo como lo que quiero hacer es que hago acumulado desde el inicio de la primera venta hasta la primera venta última venta sin que se reinicie tengo que cambiar la lógica y va a ser igual a que la columna day day sea menor o igual a la última fecha ok y simplemente lo que voy a hacer es que voy a remover los filtros de la tabla fecha y lo estoy reemplazando con el filtro que ya especifique en el primer argumento ok cierro paréntesis cierro paréntesis y aquí lo que voy a hacer es escribir la palabra en return por aquí perdón retorno me equivoqué retorno result ok bien ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar a mi informe esta medida que acabo de crear para ver cuál es el comportamiento de la medida ok bien por aquí tengo ya un comportamiento también totalmente diferente en primer año tengo las mismas cantidades pero a partir del 2008 del enero 2008 no se reinicia mi medida lo que hace es que va sigue incrementando si ok y en los años en los cuales no tengo ventas queda este valor esto puede ser un poco le quita visto un poco el informe podemos intersectar para que oculte ese valor este será otro vídeo y bueno ahora lo que haremos es que pasa por ejemplo si quiero crear un acumulado que no sea de la que no sea de la tabla de fechas ok lo que puedo hacer aquí es cambiar un poco la lógica y voy a venir a lo que es una nueva hoja voy a hacer un poquito más grande por aquí matriz ok bien ahora tengo por aquí un informe con las ventas por continente ok qué pasa si quiero crear un acumulado por continente bueno en dax podemos modificar el contexto de filtro utilizando otras funciones para eso necesitamos cambiar un poquito la lógica del cálculo será muy similar pero al final simplemente vamos a hacer un cálculo que va a ser muy parecido pero difiere en una función que vamos a utilizar en lugar de la función max utilizando sobre la tabla de fechas ok vamos a ponerle como nombre esta medida acumulado a ver qué pasó por aquí se va a llamar acumulado por continente ok este cálculo puede ser un poco más interesante por aquí estoy equivocando aquí algunas veces acumulado por continente ok y va a ser igual a iniciamos escribiendo necesitamos identificar qué es lo que tenemos en el contexto de filtro activo ok vamos a poner como nombre var selección actual selección actual selección actual selección actual y va a ser igual a la función selected value selected value sobre la columna que estamos aplicando que va a ser customer eh continue ok qué es lo que estoy aquí identificando selected value es una función que me identifica la lista de valores únicos que tengo activo en el contexto de filtro ok y simplemente aquí lo que voy a hacer es escribir var en result voy a escribir que quiero calcular las ventas el monto de ventas donde la columna customer continent a ver por aquí customer a ver se trae un poquito mi máquina customer continent sea menor o igual a la selección actual ok vemos que la lógica el cálculo viene siendo muy parecido en teoría al otro solo que estamos utilizando la función selected value ya que no estoy trabajando sobre una columna numérica sino que estoy trabajando con un atributo eh de tipo texto en el contexto de filtro y para eso selected value tiene una eh tiene un comportamiento ligeramente diferente a lo que es este bueno es totalmente diferente a max pero en este caso para crear el acumulado podemos utilizarlo de manera igual ok eh y aquí lo que vamos a hacer es remover también el filtro sobre la tabla customer o bien sobre la columna customer continent ok cierro paréntesis cierro paréntesis y escribo eh return resolve ok y ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar mi medida mi medida a lo que es mi matriz que tengo aquí ok y por aquí tengo un efecto totalmente diferente creando un acumulado no eh sobre la columna de fechas sino que sobre un atributo totalmente diferente a inteligencia de tiempo se puede decir ok este comportamiento viene siendo muy eh similar el resultado es exactamente igual ya que select value internamente lo que está haciendo es identificando un valor único eh activo en el contexto del filtro si es menor o igual a hacia lo suma luego va sumando de manera consecutiva creando este acumulado y bien bueno espero que les pueda servir este vídeo y nos vemos en la próxima chao